El huracán Christie se intensificó a categoría 2 en la escala Zafir-Simpson, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Su centro se localizó a la madrugada de este miércoles 23 de octubre a 490 kilómetros al sur-suroeste de la isla Socorro y a 960 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Por la distancia que mantenía la tormenta, ya no representa un peligro para el territorio mexicano. El servicio instó a la población a extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua indicó que el pronóstico para los estados de Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco es que se esperan fuertes lluvias para este miércoles.